Por mala suerte, vengo de un mal final Y estoy destinado A un mal final Pero estar con vos es como sangre de las piedras Y sacar algo de vos es como sacar sangre de las piedras Sangre de las piedras Sangre de las piedras Sos historia Dejaste de existir Sos una larga Pero estar con vos es como sacar sangre de las piedras Y sacar algo de vos es como sacar sangre de las piedras Sangre de las piedras Sangre de las piedras Sangre de las piedras Y si tuviera huevos Te echaría de mi templo Afuera Afuera Aburrido Absorbes Toda la vida Estor con vos es como sacar sangre de las piedras Y nuestra tierra Y si tuviera huevosüngamos Agrae de mi want Angrae de mi want Esto quiera Y cuando tus amigos se fueron Estás llorando en el teléfono Solo una antena alienada Solo sangre de las piedras Puedo sonar alterado Pero yo soy sangre de las piedras Yo soy el lobo cordero Porque soy sangre de las piedras Sangre de las piedras Sangre de las piedras Todavía me queda una ficha Y voy a jugar Soy sangre de las piedras Soy sangre de las piedras ¿Estás saluda? Novate Todavía me queda Todavía me queda